¡Muy buenos días, mis queridos hermanos! Estamos en la tercera semana de Adviento. Hoy es miércoles y es día Ember. Ya estamos en el día número 18 de nuestra jornada de Adviento. Espero que estemos haciendo el ayuno y que lo hagamos con un propósito. El propósito que yo tengo de este ayuno de hoy es por la Santa Iglesia Católica y el Papa Francisco. Hoy, en la forma extraordinaria de la misa, vamos a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. La palabra de Dios dice así. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande. Se le llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Guau, mi querido hermano, mira cómo nos vuelve a decir el Señor hoy día, Ember, alégrate. Que durante este ayuno no estés con cara de limón, sino que te alegres, que te alegres en el Señor, que vivas este día, Ember, alegre. Alegre como se debe, alegre como la Virgen María. Y mira cómo la Virgen María le responde al ángel. Le dice, he aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Guau, mi querido hermano, ¿cómo le decimos nosotros al Señor siempre? Hágase en mí según tu palabra, o le decimos, hágase en mí según mi voluntad. ¿Cómo le decimos al Señor? Señor, quiero que se haga mi voluntad, y no la tuya. Señor, quiero que me des sanación a mi hijo, mi voluntad. Señor, quiero que me des una casa nueva, mi voluntad. Señor, quiero que me lleves a Inglaterra, Señor. Esa no es tu voluntad. Tus planes no son mis planes. Por eso yo debo de decirle al Señor, hágase, Señor, según tu voluntad, y no la mía. Qué bueno es el Señor, mi queridos hermanos, que nos sigue dando consejos todos los días en esta jornada de Adviento. Y nos va a ir transformando poquito a poco. Poquito a poco nos va transformando. Porque somos, como les dije el otro día, somos discípulos en construcción. Y entonces, Él nos va construyendo poco a poco. Bueno, la invitación de hoy es a que le digamos al Señor, hágase en mí según tu palabra. Y también a permanecer alegres durante el ayuno y no tener cara de limón. Bueno, mi querido hermano, que Dios te bendiga. Pasa un feliz día, Ember. Y hasta pronto. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Gracias!